Tú te lo creíste y alguna vez te dijeron eso, alguna vez te dijeron que no tienes remedio y tú te lo creíste y lo sigues repitiendo como un loro mojado, porque así hablamos nosotros los, bueno, yo soy colombiana y entonces un loro mojado dice, no, es que definitivamente yo no tengo remedio. Y eso fue lo que te dijeron cuando eras niño, cuando eras una niña, te dijeron es que tú ya no tienes remedio, esto ya usted sencillamente, mi diagnóstico es sencillo, yo no tengo remedio porque así me lo dijeron y me lo repitieron. Y esto es una creencia limitante, una creencia que te paraliza y que ya definitivamente no tienes opción. Otra frase que se me parece a es que usted ya no tiene remedio, es que usted es manicagada, es que usted es como boba, es que usted es como tarada, es que usted es definitivamente usted si no sirve para nada. Es que usted es, o sea, no, definitivamente usted ya no tiene remedio, córrase para allá y te hacían como así, córrase para allá y déjame que yo lo hago. Entonces, imagínate, imagínate que tú eres una niña pequeña, no sé, cuántos años podrás tener, cinco años, seis años, siete años, que te acuerdes. A mí me gustaría, mujer, hoy que vamos a hablar de esto, hoy, aquí y ahora, vas a traer a tu niña perdida en el laberinto del pasado. Hoy vas a traer a tu niña perdida en el laberinto del pasado y le vas a preguntar, cuando eras niña, que te acuerdes, cuántos años tenía de que te acuerdas. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo más o menos de mi vida de niña cuando tenía como cinco años. Antes no recuerdo, tengo unos recuerdos muy, muy, muy vacíos. Entonces, hoy quiero que hagamos una trinidad. ¿Quieres hacer una trinidad conmigo? Yo que me puse esos cinco, necesito ver los cinco acá, necesito que me digas, sí, Marimelda, quiero hacer una trinidad contigo. Esa palabra la quiero ver ahí. Vamos a hacer una trinidad hoy. Entonces, vamos a hacer una triada. Esa es la palabra correcta. Vamos a hacer una triada. Y me gustaría que me escribieras ahí, sí, Marimelda, quiero hacer una, quiero ver una triada en mi vida. ¿Y cómo se hace una triada? Entonces, lo primero que vamos a mirar en cómo se hace una triada es traer, esto es una triada, sí, esto es un triángulo. Entonces, este triángulo vamos a traer a nuestra niña, esta que hay acá, que está aquí, y ahora es la niña del presente, que soy yo, presente. Esta que tengo a mi izquierda es la niña perdida en el laberinto del pasado. Y esta que tengo a mi derecha es la mujer del futuro. Las voy a traer aquí y ahora. Entonces, voy a preguntarle a mi niña, y por favor, para eso es muy importante que tengan el cuaderno. A mí ya se me va a acabar esto. Ya vi por ahí que Viviana tiene el cuaderno. Ya vi por ahí que me pasaron fotos. Mujeres, tómenle fotos a sus cuadernos, a sus colores, para que ustedes puedan activarse. Y entonces, vamos a trabajar esa triada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a recordar, vas a recordar. Le vas a preguntar a tu niña, niña, vamos a llamarla, vamos a llamar a la niña y le vamos a decir, niña del pasado, niña mía, hermosa, divina. ¿Tú te acuerdas cuando a ti te dijeron que tú no tenías remedio? Y a esa niña la vas a poner a escribir. Y cuando tú le das a la niña, mira, a los niños les encanta, nada más esta semana vino una amiga mía que se llama Emma, que tiene siete años, que este ya es, me salí del tema un poquito. Pero tengo pruebas. Este dibujo lo hizo Emma, ella tiene siete años. Y vino aquí a la casa a visitarme y en la visita me dijo, María Imelda, yo quiero dibujar. Y a ella le encanta sentarse aquí en mi oficina. Entonces yo le dije, ¿qué quieres dibujar? Y me dijo, quiero dibujar un perrito. Y yo la sentí acá, le entregué este cuaderno y le dije, ok, vas a usar mi cuaderno y vas a usar mis colores. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Y vas a usar mis colores. Entonces la niña se sentó acá en mi oficina y hizo este dibujo. Miren, a las niñas les encanta dibujar. Esta es una niña de siete años y se llama Emma. Ahora vas a traer a tu niña aquí ahora y le vas a decir, vamos a ir a la escuela cuántica mía. Vamos a llevar los colores y vamos a llevar el cuaderno. Y nos vamos a hacer esta pregunta. Escribe esto, por favor. Vamos, quiero que, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una triada. Listo. Acuérdense que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una triada. Entonces, vamos a hacer una triada. ¿Qué es una triada? Es un triángulo. Una triada es un triángulo. Aquí está la mujer del futuro. Aquí está la mujer del pasado. Y aquí está la mujer del... Perdón, perdón, me equivoqué. Este no es futuro, este es presente. Y esta es la del futuro. Si lo ves, lo ven las mujeres que están aquí en Facebook. Y lo ven la mujer que está aquí en Instagram. Ahí está. Facebook. Instagram. Perfecto. Ah, bueno, y YouTube. Entonces, vamos a hacer esta triada. Esta que hay acá es la del presente. Esta que hay acá en la izquierda es la del pasado. Y la que hay a mi derecha es la del futuro. Y vamos a formar una triada aquí y ahora. Vamos a poner aquí y ahora. Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer a esa niña va a ser ¿Alguna vez, alguna vez, te dijeron que no tienes remedio? Y, por favor, lo puedes escribir en el papel. A mí, alguna vez me dijeron que no tengo remedio. A mí, alguna vez me dijeron que yo era mani cagada. Mani cagada. Cagada. Y eso quiere decir que yo todo lo que tomaba en mis manos, lo quebraba. Mi mamá no me dejaba lavar los platos porque ella decía Usted es mani cagada. Quítese de ahí, mani cagada. Quítese de ahí Que usted No sirve Para Nada Ni para remedio Cuando más le dijeron a usted He algo parecido ¿Alguna vez te dijeron Que eras bruta? ¿Alguna vez? Mujer, yo necesito Es muy importante Que usted me traiga hoy A su niña perdida en el laberinto del pasado Y me responda a estas preguntas Si quiere me las pone Aquí en el En los comentarios Para que vamos sacando Esa niña Y cuando ponemos a la luz Yo estoy sacando Toda la oscuridad que hay dentro de mí La estoy sacando para ti Y ese es uno de los mejores ejercicios Cuando tú sacas a la luz La información Deja de ser un secreto Y queda revelado Estamos quitando los velos Hola Viviana ¿Cómo estás? Qué gusto Tenerte acá Para hacer una triada Entonces Marimelda ¿Y cómo se realiza una triada? Me están preguntando por aquí ¿Cómo Se realiza Una triada? Una triada Una triada se realiza Una triada es un triángulo Donde hay tres componentes El componente Más importante Que yo puedo tener Es el aquí Y el ahora Entonces Se forma por Un punto importante Que es el aquí Y el ahora Es este momento Presente Que tengo acá Luego Con mi mano izquierda Formo Lo que es el pasado Y con mi mano derecha Formo Lo que es El futuro Entonces Ya tengo Una triada De El aquí Y el ahora Del pasado Y del futuro Para eso Es necesario Hacerme Esta pregunta ¿Alguna vez Te dijeron Que no tienes Remedio? ¿Alguna vez Te dijeron Que tú eras Manicagada? ¿Alguna vez Te dijeron Que tú eras Desordenada? ¿Alguna vez Te dijeron Que tú Eras Vamos a acordarnos De lo que nos Hace daño Porque lo que nos Hace bien Está bien O sea Hoy estamos Trabajando Lo que son Creencias Limitantes Una creencia Que te limita ¿Alguna vez Por favor? ¿Alguna vez Que te dijeron Que eras inútil? Que no sirves Para nada Que eras Que eras Boa Que eras Retardada Que eras Insoportable Que eras Berrinchuda Como es Desordenado Ay es que Este muchachito Es tan Desordenado Cochino Sucio A ver Este muchacho Porque es que A nosotros Las mamás Nos encanta Decirles Cosas Negativas A los hijos Yo Lo que más Le digo A Santiago Ay Santiago Usted Si es Desordenado Que muchacho Tan desordenado O sea Mira Mira como A mi Me afectó Una creencia Y yo Creo Que no tengo Remedio Es que yo No sirvo Para esas Cosas Así me Digo Así Yo no Sirvo Para hacer Cosas Manuales Yo Yo soy Desordenada Y mis Cuadernos Se arrugan Miren mis Cuadernos Mis Cuadernos Se arrugan Miren Son Desordenados Pero dentro Del desorden Que yo Tengo en mis Cuadernos En mis Resúmenes Son Resúmenes Desordenados No tengo Un orden Pero yo Coloco las Cosas De tal Manera Que yo Las puedo Entender Es que Dijo Que Lo Mejor Dicho Vean Sabe Que Me voy A desquitar Aquí En este Programa Usted Quiere Que yo Me Desquite Vamos A desquitar Listo Bueno Acabé De hacer Ya Hice Una Conexión Acabé De conectar 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 Conexión 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 Estoy Conectando Acabé De conectar Y ya Entiendo Por qué Exactamente Valeria En nuestro Desorden Nos Entendemos Ahí Acabé De conectar Quien Dijo Que hay Un Orden Establecido A ver Cuál Es el Orden Establecido Cuál Es el Orden Correcto De las Cosas Quien Le Dijo A usted Que Este Dibujo Está Feo Si Es El Dibujo Más Hermoso Que Esta Niña Pudo Haber Hecho A su Nivel De Conciencia Quien Le Dijo Que Miren Este Perro Tan Hermoso Pero No A mi Me Hacían Así Ese Perro Está Muy Feo Vuelva A repetir Que Eso Le Quedó Muy Feo Usted Sabe El Dolor Que Siente Una Niña Cuando Le Hacen A Esto Usted Sabe El Dolor Que Nosotras Las Mamás Le Causamos A Los Hijos Cuando Les Decimos Y Les Hacemos Esto Y Entonces Nosotras Las Mamás Y Ya Estoy En El Presente Acabé De Hacer Una Conexión Ya Dejé De Ser Una Niña Que Llora No 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 Esperate Un Momentico Vamos A Traer A Muchachita Aquí Aquí Ahora Para Darle Una Clase Para Que Ahora Como Mamá Deje De Maltratar A Esos Niños Que Hoy Tienen Siete Anos Y Si Usted Tienen Hijos Así Sea De Veinticinco Años Me Hacen Favor Si Conexión Me Conecté Exactamente Viviana Vamos A Traer Ya Nos Conectamos Yo Ya Traje A Mi Niña Para Acá Aquí La Tengo Aquí Está Y Si La Quiero Cargar Así Aquí La Tengo La Tengo A Mi Mano Izquierda Usted La Ve Si Si Usted Me Está Diciendo Viviana Usted Ve A Su Niña Ahí Si Aquí La Tengo Ahora Necesito Que Me Digan Si Ven Ven La Tengo Tengo Acá Sino Que Esto Es Cuántico Entonces Usted Necesita Decirme Si Si Tiene A Su Niña Ahí Vea La Mía Aquí Tiene Que Decirme Que Si Mi Amor Listo Listo Viviana Perfecto Viviana Está Trabajando Conmigo Ok Entonces Yo Ya Tengo A Mi Niña Acá Ahora Yo Soy Mamá De Un Niño De Veinticinco Años Que También Tiene Un Niño Que Hoy Le Digo Ay Santiago Usted Si Es Desordenado Ay Santiago Usted Lo Más Desordenado Que Yo Conozco Yo Entro Al Cuarto De Santiago Me Paro Miro Ay Esperen Y Mirada Miren Miren Las Medias Vean Una Media Otra Media Otra Media Y Otra Media Acabé De Pasar Por Ahí Y Encontré Estas Cuatro Medias Y Esto Por Donde Yo Entro Hay Una Media Después Hay Otra Media Después Hay Otra Media Después Hay Otra Media Y Este Muchachito Me Tiene Recogiendo Medias Todos Los Días Y Las Medias Están Es que Limpias Pero Yo No Sé Qué Limpieza Es Esta No Sé Qué Limpieza Es Esta Esta Es Mía Y Las Medias Mías Se Me Pierden Y No Sé Quién Se Las Robó Y Esta Otra Media Ay Qué Desorden Ay No 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 Qué Muchachos Tan Desordenado Y Entonces Ahora En El Presente Qué Estoy Repitiendo Estoy Repitiendo La Misma Programación Que Crearon En Mí Cuando Yo Era Una Niña Entonces Que Creen Que Yo Estoy Creando En El Futuro De Santiago Ya Tiene Veinticinco Años Yo Hace Mucho Tiempo Este Es Un Ejercicio A Usted Que Es La Mujer Del Presente Del Aquí Del Ahora Que Es Mamá No Importa Si Su Hijo Tiene Ocho Años Siete Años O Veinticinco Años Como El Mío O Catorce Como El Suyo O Once Como El Suyo O O O Como La Suya O Doce Como El Suyo Yo No Sé Pero Usted Ya Es La Mujer Del Presente La Mujer Del Aquí Del Ahora Y Usted Está Repitiendo Exactamente Lo Que Hicieron Con Usted Cuando Usted Era Niña Y Vamos A Revisar Las Creencias Que Fue Lo Que A Mí Me Dijeron Que Yo Era Maricagada Que Yo Era Desordenada Y Quien Es Mi Hijo Vea Cuatro Medias Y Una De Ellas Es Mía Y Yo Soy Feliz Pasando Por El Cuarto De Él Y Las Medias Están Así Y Yo Paso Acá Y Miro Ay No No Que Desorden Que Desorden Desorden Y Que Desorden Que Desorden Y Que Desorden Usted Cual Cree Que Es La Energía Que Yo Le Estoy Emitiendo A Mi Hijo Que No Está Aquí Que Él Está En Otro Lado Aquí No Está Físicamente Que Le Estoy Mandando Yo A Mi Hijo Que Mensaje Le Estoy Mandando A Mi Hijo Si Él Ni Siquiera El Cuarto Primero No Es Mío Segundo Esto Está En Cuarto De Él Pero Yo Entro Hasta El Cuarto Y Voy Y Reviso Como Una Bruja Malvada Y Enseguida Vengo Y Lo Pongo Aquí Al Descubierto Delante De Todas Ustedes Yo Creo Que Si Mi Hijo Ve Este Video Dice Mamá Usted No Tiene Por Que Hacerme Quedar Mal En Público Y Hablar De Y Yo Quiero Decirte Hijo Mío Si Ves Este Video Que Yo No Estoy Hablando Mal De Ti Sino Que Estoy Reconociendo Ante Dios Ante La Virgen Ante El Espíritu Santo Que Yo También La Mujer Del Presente Está Repitiendo Creencias Limitantes Y Está Repitiendo Cosas Que Yo No Debo De Hacer Contigo Y Que Me Perdones Si Yo En Algún Momento Te Hice Sentir Que Eras Un Desordenado Marimelda Pero Es Que Es La Verdad Es Que Es Desordenado Si Pero Esperate Un Momentico Entonces Vamos A Trabajar En Esta Triada Es Que Trabajar En Una Triada No Es Traje La Mujer Del Pasado Acá Tengo A Mi Niña Y Todavía La Del Presente Sigue Repitiendo Las Historias Un Momentico Que Usted No La Próxima Vez Que Entra La Habitación De Su Hija La Respeta Porque Ese Es Su Espacio Y Ella Dentro De Su Espacio Usted No Puede Ni Siquiera Entrar Ay Porque Así Soy Yo Ya Me Yo Ya Me 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 He Visto Y Hoy Precisamente Encontré Esto Ahorita Y Dije Dios Mío Ilumíname Veanlo Acá Las Pruebas Me Energía Le Estoy Emitiendo Yo A Mi Hija A Mi Hijo Hoy Pregúntate Viviana Qué Energía Le Estás Emitiendo A Tu Hija Hoy A Tu Hijo Hoy Pregúntate Valeria Tienes Dos Hijos Uno De Once Y Otro De Ocho Me Parece O Ahora No Me Acuerdo Hola Raiza ¿Cómo Estás? Bueno Montaje Para Peluquería Valeria Once Y Ocho La Niña Es De Once Y El Niño De Ocho Cierto Niña Niño Bueno Por favor Pónganme Las Edades De Sus Hijos Es Muy Importante Que Yo Sepa La Edad De Sus Hijos No Porque Yo La Quiera Saber Sino Porque En La Medida En Que Exacto Es Un Niño En La Medida En Que Nosotros Vamos Corrigiendo Estas Creencias Limitantes A Temprana Edad Vamos A Tener Un Mejor Futuro Y Ahí Vamos A Trabajar Ya En La Mujer Del Futuro Hasta Este Momento Quiero Saber Si Están Conectadas Con Lo Que Yo Estoy Hablando De La Triada Yo Yo Ya Traje A La Mujer Del Pasado A La Niña Que Le Decían Bruta Inútil Por Aquí Viviana Me Dice Malcriada Eres Tonta Y Otras Cosas Más Pesadas Ok Eres Tonta Malcriada Y Otras Cosas Más Pesadas Perfecto Entonces En Este En Esta Triada Fuimos Al Pasado Trajimos A La Niña Le Preguntamos Alguna Vez Te Dijeron Cosas Como Que No Tienes Remedio Y Ya La Trajimos Ahora La Del Presente Ya Somos Mamás Yo Creo Que Aquí Todas Las Que Estamos Somos Mamás Y Si No Tías Y Si No Primas Y Si No Sobrinas Pero Tenemos Niños A Nuestros Lados Exacto Perfecto Gracias Valeria Entonces Vamos A Ir Cerrando Este Tema De La Triada Ahora En Este Presente Yo Tengo Que Crear Con 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 Ciencia El Aquí Y El Ahora Es Para Crear Con Con Ciencia Para Saber Que Tengo Una Niña Que Le Dijeron Cosas Que Ella Cree Que Son Verdad Pero Que La Limitan A Viviana La Limita Que Le Digan Que Ella Es Una Tonta Y Usted Viviana No Es Tonta Usted Es Malcriada Usted Es Una Mujer Que Sabe Lo Que Quiere Y Defiende Su Honor Pero En El Cuando Eras Niña Te Decían Que Eras Malcriada Pero Lo Que Hacías Era Que No Aceptabas Las Cosas A Primera Instancia Y Hacías Una Pataleta Pero A Nosotros De Niño No Nos Supieron Tratar Ni Yo Tampoco Sé Tratar A Mi Hijo Porque Tiene Veinticinco Años Y Le Estoy Diciendo Que Él Es Desordenado Y Él No Es Desordenado Él Tiene Un Orden De Las Cosas Y A Él Le Parece Que Esta Media Sale Con Este Y Yo Tengo Que Respetar El Orden Que Tiene En Su Cabeza Yo No Soy Desordenada Yo Tengo Un Orden En Y Si Usted Me Dice Maribel Explíqueme Lo Que Hay En Ese Cuaderno Y Yo Se Lo Explico Y Lo Tengo Bien Claro Y Ahorita Le Voy A Hacer Un Resumen Para Que Vea Que Yo Si Tengo Clara Las Cosas Lo Que Mi Forma De Escribir No Es Lineal Porque Yo No Soy Una Mujer Lineal Yo Soy Una Mujer Paya 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 Y Entonces Yo Voy Junto Varias Cosas Y Las Logro Entender Pero Yo Desordenada No Soy El Orden Es Relativo Hay Person Para Mi Hijo Esto No Es Desorden Para Mí Si Es Como Quieren Chisme Ahorita Les Cuento Chisme Voy A Cerrar Esta Parte Colóquenme Ahí Chisme Ok Vamos Marinelda Conectémonos Con La Del Futuro Listo Entonces Hoy Creo Conciencia Hoy Voy A Crear Conciencia Exactamente Tengo Que Crear Conciencia Aquí Y Ahora Creo Conciencia Gracias Por Tener A Mi Niña Del Pasado Y Darme Cuenta De Las Cosas Que Me Dijeron Que Era Desordenada Que Era Bruta Que Era Inútil Que No Servía Para Nada Que Era Una Tonta Que Era Una Malcriada Hoy Entiendo Que Esto Fue Ignorancia De Mis Padres Porque No Hay Un Manual De Cómo Criar A Los Hijos No Nos Enseñan No Traemos Un Manual Y Era Una Experiencia Necesaria Que Yo Elegí Vivir Y Yo Traigo A Mi Niña Del Pasado La Traigo Y Le Digo Aquí Ya Estoy Yo Que Soy Adulta Para Cuidarte Y Para Hacerme Cargo De Ti Ahora Yo Tengo Autoridad Sobre Mi Vida Y Sobre Mi Niña Dolida Resentida En En El Pasado Yo Tengo Autoridad Sobre Esta Niña Que Existe En El Pasado Y Yo Ya Fui Al Pasado Y La Rescate Y La Traje Aquí Y Le Voy A Decir Aquí Ahora Que Yo También Voy A Crear Conciencia Porque Yo Estoy Repitiendo La Misma Ignorancia De Mis Padres La Estoy Repitiendo Con Mis Hijos Por Un Acto Inconsciente De Repetición Y Que Yo Ahora Quiero Cambiar Quien Quiere Cambiar Mujer Del Presente La Mujer Del Aquí Y Del Ahora Porque Puede Ser Que Este Video Lo Veas En Dos Años Entonces Si Lo Estás Viendo Dentro De Dos Años Porque Como Yo Soy La Mujer Del Futuro Entonces En El Futuro Este Video Va Ser Pasado Entonces Quiero Que Si Estás Viendo Este Video Aquí Ahora No Importa En Que Año Porque El Tiempo No Existe Realmente Ay Maribel Te Estaba Empeeliculando Dejame Un momentico Dejame Un momentico Que Necesito Hablar Del Tiempo Espérate Espérate Tiempo Tiempo No Existe Ok Vamos Vamos A ver A ver Me Estoy Aquí En El Presente Aquí Ahora No Voy A Poner Presente Estoy Aquí En El Aquí Y Ahora Ok Porque Que Vea Este Video Grabado Para La Persona Que Está Viendo Este Video Grabado Es Aquí Ahora Ok Perfecto Listo Entonces Aquí Ahora Yo Me Voy A Dar Cuenta Que Cosas Yo Le Estoy Diciendo A Mis Hijos Que Son Creencias Limitantes Póngame Ahí Por Favor Con Un Hashtag 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 Creencias Limitantes Póngame Este Hashtag Ahí Por Favor Entonces Yo Tengo Una Creencia Limitante De Que Soy Desordenada De Que Soy Bruta De Que Soy Que No Tengo Remedio De Que Soy Malcriada De Que Soy Tal Cosa Listo Esa Esa Ahora Yo Le Estoy Repitiendo A Mi Hijo A Mis Primos A Mis Nietos A Mis Nietos Esas Mismas Creencias Limitantes Exactamente Adriana Gracias Esas Creencias Gracias Viviana Esas Creencias Limitantes Adivine Cuál Va a Ser Su Futuro Ahora Si Ya Llegó La Reina De Las Cartas Y Va A Adivinar Cuál Es El Futuro Y Entonces Yo Soy La Mujer Del Futuro Entonces Yo Soy Aquí A Mi Lado Derecho En Mi Triada Tengo La Mujer Del Futuro Yo Soy La Mujer Del Futuro Está Acá La Del Pasado Acá Y La Del Presente Acá Esta Mujer Del Futuro Usted Que Cree Que Va A Pasar Con El Futuro Ahora Si Llegó La Reina De Las Cartas Y Nos Va Leer El Futuro Que Cree Que Va A Ser El Futuro Mío Si Yo Sigo Pensando Que Yo No Tengo Remedio Que Yo Soy Desordenada Que Yo Soy Una Boba Que Yo No Sirvo Para Nada Que Yo Soy Una Malcriada Que Yo Soy Manicagada Que Yo No Sirvo Y Que Yo No Tengo Remedio Que Cree Usted Que Va A Pasar En El Futuro Le Puedo Predecir El Futuro Entonces Ahí Viene El Don De Predecir Le Puedo Pre Le Puedo Prever 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 El Futuro Le Puedo Pronosticar Pronosticar Marimelda Y Porque Usted Puede Pronosticarme El Futuro A Mi Mi Amor Por Sus Creencias Limitantes Los Conoceréis Por Sus Creencias Limitantes Sabrás Cuál Es El Futuro Por Sus Frutos Los Conoceréis Y Entonces Ahí Ya Me Dicen Ah O Sea Que Yo Tengo Que Tener Un Diagnóstico Claro Cuál Es El Diagnóstico De Esa Niña Que Estás Viendo Acá Una Niña Que No Tiene Remedio Una Niña Que No Sirve Para Nada Una Niña Que Es Malcriada Una Niña Que Es Tonta Una Niña Que Es Bruta Una Niña Que Es Idiota Una Niña Que Es Desordenada Que Cree Que Que Es El De Esto Porque La Mente Está Comprobado Científicamente Que La Mente Materializa La Creencia Se Ha Comprobado Científicamente Que Nuestro Cerebro Lo Que Hace Es Materializar Lo Que Creemos Con El Corazón Y Yo Le Creí A Mi Mamá A Mis Ancestos De Que Yo Era Manny Cagada Y Que Yo Para Las Cosas Manuales No Servía Yo Lo Creí Con El Corazón Entonces Vuelvo Y Insisto Estoy Con La Mente Lo Creo Con El Corazón Lo Pienso Con La Mente Lo Recuerdo Con La Mente Lo Creo Con El Corazón Y Entonces Que Voy A Materializar En El Futuro Una Mujer Con Las Mismas Condiciones Una Mujer Frustrada E Infeliz Una Mujer Que No Tiene Remedio Una Mujer En En Perfecto Infierno Porque En El Infierno No Existe Esperanza Escríbame Eso Por Favor En El Infierno No Existe Esperanza Entonces Ya le Predije El Futuro Ya le Hice Un Pronóstico De Acuerdo Que A Un Diagnóstico El Diagnóstico Es Este ¿Cuál Va a Ser Su Futuro Cagao Futuro Cagao Futuro Cagao No Tiene Remedio Bueno Marimelda Entonces ¿Qué Hacemos? Vamos A Cambiar Esto Listo Vamos A Cambiarlo Listo Entonces Una Declaración Para El Día De Hoy Vamos A Hacer Una Declaración Hoy Elijo Mostrarme Tal Cual Hoy Elijo Mostrarme Tal Cual Y Aceptarme Acepto Muestro Tal Cual Es Mi Hijo Y Así Lo Amo Así Lo Amo Porque Lo Que Es Desorden Para Mí Para Él No Es Lo Mismo Respeto Hoy Elijo Mostrarme Tal Cual Y Aceptar La Vida Tal Cual Esa Es Una Declaración Que Vamos A Hacer Hoy Y Le Vamos A Pedir Al Espíritu Santo De Dios Que Nos De El Don Del Discernimiento Mujeres Vamos A Empezar A Trabajar El Don Del Discernimiento Que Me Permita Discernir Que Me De Sabiduría Que Me De Serenidad Para Aceptar Las Cosas Que Yo No Puedo Cambiar Porque Yo No Puedo Cambiar La Forma De Pensar De Mi Hijo Esta Es Su Forma De Ser Y Yo Tengo Que Respetarlo Entonces Yo Tengo Que Aprender A Tener Serenidad Para Aceptar Las Cosas Que No Puedo Cambiar Como Estas Medias Valor Para Cambiarlas Que Puedo Y El Valor Que Yo Le Pido A Dios Hoy El Espíritu Santo De Dios Es Que Me De Valor Para Amarrar Esta Lengua A Esta Malvada Bruja Malvada Que Tengo En Mí Y Que La Veo Porque Cuando Hablo Maldiciones Maldigo Mis Generaciones Escríbame Esto Por Favor Cuando Yo Hablo Maldiciones Palabras Maldichas Estoy Augurando Estoy Prediciendo Futuros De Tinieblas Estoy Creando Futuros Oscuros De Infierno Estoy Creando Futuros De No Esperanza Y Estoy Llevando Al Infierno A Mis Hijos A Mis Nietos A Mis Bis Nietos Y A Mis Tataranietos Por Lo Tanto Yo Le Pido Al Espíritu Santo De Dios Que Me De Valor Valor Para Cerrar Mi Lengua Y Que De Mi Boca No Salgan Palabras Mal Dichas Por Favor Señor Ilumíname Que Yo No Maldiga A Mi Hijo Porque Él Es Desordenado Por Favor Ayúdame Para Yo Entender Dios Conceme La Serenidad Para Aceptar Las Cosas Que No Puedo Cambiar Valor Para Cerrar Esta Lengua Maldita 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 Ya Por Favor No Más Palabras Maldichas Dentro De Mi Lengua Y Sabiduría Para Reconocer La Diferencia Reconocer Entre Esto Que No Puedo Cambiar Soltarlo Entregarlo Aceptarlo Y Valor Para Morderme La Lengua Que Es Las Maldiciones Que Yo No Tengo Que Seguir Generación Tras Generación Maldiciones Oscuros Al Infierno Y Mis Nietos A Mi Generación Claro Maldecimos La Familia Maldecimos Las Generaciones Y Los Y Los Mandamos Al Perfecto Infierno Porque Es Que Decir No Tengo Remedio Es No Tener Esperanza Y Está Comprobado Científicamente Que El ADN Es Reprogramable Listo Mujeres Hermosas Espero Que Este Ejercicio Adriana María Lo Hayas Hecho Esta Es La Triada Que Trabajamos Hoy La Mujer Del Aquí Y De Ahora La Mujer Del Pasado Y La Mujer Del Presente Unimos Presente Pasado Y Futuro Y Fuera De Eso Nos Hicimos Cargo Fuimos Padres Madres Hijo Ok O sea Esto es Todo un Proceso Esto es De Practicarlo Todos los Días Voy a Tratar De Hacer Más Ejercicios Prácticos Me Estoy Demorando Lo Que Me Demore Porque En el Cielo No Existe El Tiempo Así Que Esto No Es De Hacerlo De 11 Minutos Y Que El Video Quedó De Dos Minutos Y Que Entonces No 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 Puedo Trabajar Así Tengo Que Esplayarme Para Poder Explicar Y Si Solamente Lo Es Tu Mujer Y Solamente Cambiaste Tu Mujer Yo Ya He 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 Que Mi Misión Es Enseñar Mi Misión Es Servir Mi Misión Es Animar Mi Misión Es Ayudar A Que Tú Te Reprogrames Y Que Tú Puedas Liberarte De Todas Esas Creencias Limitantes De Esas Creencias Que No Te Dejan Avanzar Y Que No Te Dejan Lograr Lo Que Tú Quieres Como Que Chao Chao Hermosa Te Amo Me Encantó Gracias Gracias Valeria Me Encantó Me Encantó Me Encantó Me Encantó Chao Chao Adriana María Arbeláez Maldiciones Oscuros Al Infierno A Mis Nietos Y A Mi Generación Exactamente Mujer Hermosa Así Es Bueno Mujeres Lindas Adriana Arbeláez Creencias Limitantes Correcto Listo Mujeres Lindas Chao Finalizar Finalizar Video